Amigas, amigos, qué gusto saludarles nuevamente en este inicio de semana. Quiero comentar con ustedes que tengo esto que comúnmente se le llaman sentimientos encontrados. Porque, por un lado, tengo una profunda indignación por lo que ha pasado con la clase política en este país, sobre todo con la gente de Moreno y con el gobierno actual, en donde hemos visto un nivel de negligencia, cinismo, desvergüenza, los paleros de la 4T, de los propagandistas que están en los diferentes medios de comunicación tratando de lavarle la cara a este imbécil de Palacio, que el sello característico de su administración es la tragedia, la desgracia y, desde luego, la muerte. Y, por otro lado, la verdad es que estoy profundamente conmovido con la actitud que hemos tenido los ciudadanos, desde luego, y en primera instancia, la quinientocracia, que se desbordó en ayuda, en apoyo, y la verdad es que me metí un poquito en problemas porque la capacidad de mi coche no es tanta y, entonces, yo pensaba que podíamos, dije, pues, con dos o tres viajes, no, yo creo que van a ser más, pero, diario he estado llevando un cargamento. Miren, les platico, en total, en total, hay, bueno, se recaudaron 117 mil 229 pesos con 48 centavos, yo lo voy a redondear un poco más hacia arriba. El del primer paquete fueron 32 mil 532, del segundo 4 mil 458, del tercero 18 mil 839, y, por cuestiones de facilidad, este, hablé con la gente de Caritas, allá en Acapulco, ahorita les digo exactamente el nombre completo del padre Salvador, el padre Salvador Cisneros, con el padre Salvador Cisneros, del centro de acopio Cristo Rey, que está allá en, en este, en Caritas, Acapulco, ahí le transferí 15 mil pesos, que para ellos fue, me regresó un mensaje muy, 15 mil gracias y un millón de bendiciones para toda la comunidad, este, en total, digamos que en estos gastos van 70 mil 830 pesos con 19 centavos, faltarían por comprar víveres por 46 mil 339 pesos, este, más lo que yo le ponga encima, un poco más de 50 mil, este, el primer cargamento, el que se llevó un compañero del Frente Cívico Nacional, obviamente no alcanzaba para todos, pero fue parte de las despensas que se repartieron allá, alrededor de mil despensas, en la poza, en, a los prestadores de servicios de, del mercado de la Diana, en la colonia Morelos, y en la colonia Hogar Moderno, ahí fue donde se distribuyeron estos víveres, pero déjenme decirles un número que a mí me llamó la atención, ya hice las cuentas, en realidad, hemos juntado, hasta ahorita, hemos entregado alrededor de 525 kilos, o sea, más de media tonelada de ayuda, y yo creo que con lo que queda, se completará otra media tonelada, es decir, la quinientocracia, habrá aportado alrededor de una tonelada de víveres, una tonelada de víveres para Acapulco, eso, la verdad es que yo lo valoro mucho, estamos hechos de otra, otra madera, la mayoría de las cosas las compré en el Costco, aunque nos donaron también, bueno, entre estas cosas son, 36 kilos de jabón, 23 kilos de comida para mascotas, que esas sí nos las mandaron, esas no las compré yo, 56 litros de agua, y 210 kilos de atún hasta ahora, eso es lo que llevamos entregado, que es lo más práctico, no son latas, son sobrecitos, entonces son más rápidos de abrir, la segunda tanda que entregué allí, cualquier en la Cruz Roja Mexicana, tomé algunas fotos, pero la verdad es que no las voy a poner, se las voy a mandar si quieren, les voy a mandar fotos y todo esto, pero no a través del canal, no me gustaría que se prestara, a alguna cuestión de, de tratar de, de que, alguna mala interpretación, les voy a compartir las fotos a través del, por cierto ya creé un nuevo, un canal de WhatsApp, para quienes no tienen Telegram, creé un canal de WhatsApp, que igual pueden estar en cualquiera de los dos, este, pero, se los voy a, les voy a compartir, ahí las, las fotos, o las imágenes, de lo que, de lo que ya se repartió, y, el otro asunto es que, a sugerencia de Nivea, compré un AirTag, bueno, un paquete de AirTag, que son estos, este, como botoncitos, que son rastreadores, para ver dónde voy a ir a dar nuestra, nuestra ayuda, no, este, por ahora, el segundo paquete, hasta hoy en la mañana, déjenme ver si se actualiza, todavía seguía, en la Cruz Roja Mexicana, ahí está el, el AirTag, en, en las instalaciones de la Cruz Roja, todavía no ha salido, de ahí, luego les platico en corto, en dónde los puse, ¿no? El tercer paquete, también le voy a poner un AirTag, y se lo voy a mandar hoy, pero bueno, a ver, qué cosa es lo que quiero resaltar, de todo esto, primero, la inmensa gratitud, de pertenecer a una comunidad, como esta, que no se ha dejado, eh, influir, por el, el discurso, de odio, y de revancha, de, el presidente de este país, y que generosamente, ha salido a apoyar, incondicionalmente, a la gente que está, en desgracia, en el estado de Guerrero, no sólo en Acapulco, y que, adicionalmente a eso, nos demos cuenta, que como ciudadanía, desde el, desde los, los sismos del 85, y las tragedias que han ocurrido, posteriormente, siempre, la ciudadanía va por delante, en todo, yo creo que ese liderazgo, no lo debemos perder, en, de ninguna manera, quizá, esta forma de ver las cosas, desde nuestro, punto de vista, hacen que, pues, seamos más sensibles, el hecho de que no tengamos, una, agenda oculta, hace que, las cosas fluyan mejor, y que no nos dejemos contagiar, por esta, por este lenguaje de odio, por este, tampoco por las, las cosas, las, las fake news, y todo lo que quiere enrarecer, este espíritu ciudadano, que es el que le ha dado rumbo a este país, y, y en esos términos, también, hay que ir hacia adelante, y hay que, tomar la batuta, de lo que sigue, yo quiero proponerles, en los, siguientes días, espero que hoy mismo, o mañana, una propuesta, de cómo, trabajar en lo que nosotros, que yo estoy viendo, que me, inquietan un poco, y que me gustaría, compartir con ustedes, porque creo que, en la medida en que nosotros, nos volvamos a involucrar, en la vida pública del país, como lo estamos haciendo ahora, inmediatamente, cambiamos el rumbo, y destacamos, eso es lo que yo, creo, y creo que, esta comunidad, se ha creado, con base en eso, a veces, esta vez, me desespera un poco, lo que veo enfrente, y a mí me gustaría, decir, cómo es posible, que no hagan esto, cómo es posible, que esté pasando esto, si son cosas, que quizá, desde nosotros, que no tenemos, agendas ocultas, lo vemos de otra manera, lo vemos, con total transparencia, con un sentido, mucho más práctico, no, con decir, qué haces, cuando ocurren cosas, cosas como estas, y yo creo que, incluso, en algunos casos, hasta de este lado, la clase política, no tiene muy claro, lo que tiene que hacer, y lo que hay que hacer, es esto, lo que hicimos nosotros, es, ayuda si te callas, y gracias por eso, gracias de veras, por eso, gracias porque, cada vez más, demostramos, que somos, somos, lo que va a lograr, que este país, salga adelante, lo hemos hecho, en ocasiones anteriores, lo vamos a volver a hacer, ahora, ahora, pero, despojémonos del, no de la indignación, la indignación, es, es justa, que eso, no nos lleve al coraje, pero si, la indignación debe ser, la indignación, por lo que ha pasado, porque la indignación, nos mueve, el, el enojo, nos hace reventar, pero la indignación, no, yo si estoy indignado, profundamente indignado, es decir, a mí la indignación, me mueve, a que esto cambie, y, creo que, el lugar, que nos corresponde, es este, el de ser ciudadanos, es el mayor privilegio, que podemos tener, el ser ciudadanos, y el estar, comprometidos, con nuestro país, con nuestro futuro, con lo que significan, nuestras familias, con nuestras causas, nosotros, no tenemos agenda oculta, nosotros somos, ciudadanos, que realmente, queremos que este país, cambie, y de veras, desde el fondo, de mi corazón, muchas gracias, por lo que hemos logrado, les iré informando, y les iré mandando, imágenes, de lo que es, lo que ha, de lo que ha ocurrido, con la ayuda, que nosotros hemos, proporcionado, cuando le, cuando escuchen, que la Cruz Roja, lleva, 300 toneladas, recaudadas, una de esas, la puso, la quidiotocracia, así es que, sientanse orgullosos, de ser parte, de esta comunidad, sientanse orgullosas, y orgullosos, de ser mexicanos, sientanse orgullosos, de ser ciudadanos, comprometidos, y conscientes, eso, eso es lo que nos hace, diferentes, nosotros, tenemos la fuerza, y la capacidad, de cambiar este país, y lo vamos a hacer, de veras, de todo corazón, muchísimas gracias, más tarde, en la noche, hablamos, de, las ideas, que quiero proponerles, pero, por lo pronto, aquí, aquí la dejo, muchas gracias, por todo, Acapulco, nos sigue necesitando, pueden ir directamente, a Cruz Roja, yo intenté, ir a, a Cari, pero ya no, encontré, el centro de acopio, creo que no estaba abierto, y, por eso lo llevé, directamente a Cruz Roja, ahora que están abiertos, todos los espacios, ya no hay, ninguna retención, en, en este, en Chilpancingo, ya se puede pasar, y este, la Cruz Roja, lo está haciendo bien, así es que, decidí llevarlo para allá, gracias, de todos modos, muchísimas, muchísimas gracias, les mando un abrazo, con toda la gratitud, desde el fondo de mi corazón, nos vemos más tarde, gracias. Chilpancingo, 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 Gracias por ver el video